Va la pelota sobre la mitad de la cancha para Freitas, Freitas para Juana Costa, Juana Costa con el balón, Juana Costa va a entregar para Canovio, Canovio otra vez para Juana Costa, Juana Costa desborda, cae, pierde con el futbolista Agustín Acosta, este para Mario García, Mario García con Franco Pérez sigue corriendo, se viene con la pelota, sale a buscarlo, Freitas ganó, gran figura Freitas, insisto, volvió a recuperar, tira para el 47, Olivera, Olivera va a pisar el área, Olivera no ha vuelto al media vuelta, tiró, tapó Rosita, tapó Rosita, el rebote, Piquerés al medio, Canovio viene, gol, 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 lo peñará el Canovio, Agustín Canovio, 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 a los 35 del segundo tiempo, cuando recién lo había tenido, cuando recién había insistido, ahora, Nahuel Pan tiró al primer palo, Rosita, Paul, rebote quedó en el área, la sirvieron al medio, y Canovio de primera con arco vacío, definió para que Peñarol, por fin, ponga distancia en el marcador, saque a flote un partido, que venía complicado, falta de 10, gol de Canovio, gol de Peñarol, 1 a 0, arriba, el arco de Nahuelfi, se cayó con el gol de Canovio. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. El remate de Nahuel Pan, que contuvo muy bien Rosi, después, la pelota que fue jugada, ahí, desde la zona izquierda, por parte de Piquerés, buscando el remate de Canovio, y que viene, viene este gol a Canovio, que le da justicia, creo yo, al partido, con el resultado, acorde con el trámite que tuvo. Se festejó mucho por la angustia que Peñarol estaba atravesando en el encuentro, que intentaba, pero no podía culminar las jugadas, una buena incursión, bien Nahuel Pan, sacando el remate, Rosi dio rebote, la fue a buscar allí, Piquerés, mandó la pelota al medio, y Canovio, en posición de 9, pone la justicia en el tanteador. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcelo Chilo Sansó, en una presentación de Antil, Antil, avanzamos juntos. Ataca el rentista, pelota en el área, la van jugando para Franco Pérez, tiene el tiro, gol, 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 el rentista, Franco Pérez, Franco Pérez, el 21, le dio como venía de zurda, contra el palo, no lo dejó ni festejar a Peñarol, no lo dejó ni acomodarse a Laurinegro, cuando la metió en el área rentista, Peñarol y un saco de nervios, no la sacaba nadie, el último fue Juan Acosta, que falló, le quedó por detrás la pelota a Pérez, que definió cruzado y a otra cosa, un minuto después lo empata el bicho, está número uno. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Una falla general de la defensa de Peñarol, el último que tenía para despejar, y no lo hizo, la dejó pasar, fue Juan Acosta, y aprovechó la oportunidad Pérez para con remate de zurda, al segundo palo, poner el empate, que ni dejó a Peñarol, despejar a puesta de ventaja. Señores, no había terminado de celebrar el golpe de Peñarol, cuando viene la réplica de rentistas, un remate de Gil Morrison Varela, una pelota rebotada, Acosta se durmió, Franco Pérez aprovechó, sacó remate cruzado abajo contra el palo zurdo, y rentistas, en un minuto, vuelve a empatar el partido, ahora está en uno a uno, otra vez los nervios caen en el campeón del siglo. Esto es fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcelo Sansó, presentado por Antil, avanzamos juntos.